Más información www.marisqueo.com Más información www.marisqueo.com Nos han llamado de que tienen a uno trabajando en la playa. Y ellos aprovechan así en la noche para venir a extraer ilegalmente. Sin ningún control, el producto que llegue a la mesa puede contener toxinas. Si bajamos a la playa en cuanto nos vea va a tirar la mercancía, se va a echar a correr y yo creo que es mejor dejarlo trabajar. Ahí sí que hay que bajar sin luces. Si hay un coche ahí, puede que sea de ellos. Coordinar la intervención es clave para destapar la ilegalidad. ¿Cuántos hay ahí? Hay uno. ¿Hay uno? ¿Sabes quién es? Más o menos sabemos quién es. Vamos, vamos y hay más. ¿Dónde estaba él? Bueno, no es nada raro que vengan en grupos de varias personas y que incluso tengan a gente vigilando o dando vueltas con los coches para hacernos una contravigilante. Podemos ir apagando allá, ¿no? Para que no nos vean. Si no, apagamos la luz. Vamos a apagar. Último tramo. No quieren fisuras en el plan. Bueno, él está ahí abajo. Nos dividimos. Nos lo esperan aquí. O viene por aquí o sube por aquí el camino. Por el camino allí. Vale. Vamos a ver si lo cogemos. Ahí está allí. Sigue allí trabajando. Está él solo. Sigue allí trabajando. Sí. Un marescador furtivo está en el ronto de mira en cuanto ponga rumbo a su furgoneta. Frenar en extremis le libraría una sanción por desobediencia a la autoridad de hasta una. Con la actuación aflora la hostilidad del furtivo hacia uno de los guardias rurales. El furtivo es un viejo contido en estas actividades. Los guardas tienen que padecer estos comportamientos demasiado. Podría pasarse de uno a cinco años en presión si cumpliese su agresiva promesa. El furtivo se muestra amenazante con uno de los guardas que le ha atrapado en plena clandestinidad. Los guardas rurales necesitan que la Guardia Civil intervenga como agente de la autoridad. La falta de colaboración del infractor no detiene el proceso. Lo que lo va a pesar, te pongo aquí los kilos que hay, firma si quieres, te doy una copia y te vas. Trece kilogramos de al mes. ¿Quieres alegar algo? ¿Yo no? No. ¿Quién quieres? Oye. Bueno, pues... ¿Quieres firmar? Bueno, pues te damos la copia. No la quiero, no puedo necesitar ya. A partir de las hojas es que esto te queda. Como te veamos a partir de las hojas aquí... Eso ya es problema mío. Bueno, pero yo te advierto. La mercancía queda en custodia para completar el proceso de incautación. Bueno, vamos a pesarla y agribarla. A ver... 12,800. Esto es... Inmadura. Inmadura. Es casi toda inmadura. La mayoría. La mayoría es inmaduro. Esa mercancía queda depositada aquí en dependencias de la cofradía y es de vuelta al mar en la misma zona. Se vuelve a sembrar. El SEPRONA se organiza para inspeccionar el mercado mayorista más grande de Andalucía Oriental. Tiramos todo. Si hay vehículos o no hay vehículos dentro, si pueden estar descargando regalmente. Vosotros mientras caéis por aquí y cuando vichemos... La patrulla entrará tras los inspectores de Paisano. La gente que tenga algo escondido o que sea, pues lo que hará será esconderlo más. Hará movimientos raros, os dejarán caja... Supuestamente sin propietarios en algún lado. La experiencia es un gran. Toco, veis, ya está uno entrando, ahora... Y ahora... Ahora empiezan a silbar. Los comerciantes se ponen en estado de revista. ¿Todo el peso es lo mismo o qué? Más o menos, sí. ¿Qué llamas? ¿Pero el resto? Leemos mucho el tema de etiquetado y que se ha retirado mucho pescado ya en estado. Entonces cada vez que nos ven, crean sus propias dudas porque no han debido comprobar todo su pescado correctamente. Yo veo así, digo, la coquina la ha abierto un poquito... Lo veo yo mejor, ¿eh? Lo veo más o menos, ¿no? Es perfecto. ¿Eh? Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Bueno, bueno, ¿vale? Muy justa, muy justa, pero... Se libra por milímetros. Siguiente revisión. Nada de nada. Lifter. La etiqueta de esto. Se suceden las irregularidades en este mercado mayorista de pescado. Estas cajas en etiquetado visible pueden ser incautadas. Los padres estamos haciendo un cajita grande para que no nos pillen mucho sitio. Pues la chaza ahí, le estamos echando un cajita grande. Y ahora le pegamos la etiqueta pesa aquí. Pero la aquí, ¿vale? ¿Pero todas pesan lo mismo? Sí, esa va a dos kilos. Tiene que tener cuatro kilos. ¿Esta tiene que tener cuatro kilos? Es como dos cajas. Pues entonces la etiqueta no corresponde. Mira, lo que pasa es que es para que no nos pille tantos sitios. Sí, sí, pero entonces no me vale. ¿Qué pasa que voy a hacer? Si usted quiere una caja más grande, tendrá que decirle que le pongo una etiqueta más grande. Usted no puede vender una caja de cuatro kilos con una etiqueta de dos. ¿Puedo poner las dos etiquetas, que son cuatro kilos? No. Es que lo hacemos para que le quema el hombre todo. Sí, me parece muy bien, pero que ya le digo que esto... La manera. Vale, ya está. ¿Qué me dice que no se puede hacer? No, porque está creando confusión. Sí, sí. La etiqueta es para evitar la confusión, no es otra cosa, ¿vale? Turno de puesto contigo. Tiene la borralla. Tiene la borralla. Tiene la borralla. Tiene la borralla. Es una etiqueta por especies. ¿Por qué no puede venir así? A ver, el barco no debe de preparar, el que debe de preparar es la lonja. Aquí hay arañas, hay cabrillas, hay cabrillas, hay más cabrillas, hay más cabrillas que arañas, más cavidad, y esto es cabrillas, esto es cabrillas, esto es una araña, pero te lo prefiero. El desorden es una manera de colar peces de peor calidad en el lote. ¿Usted sabe cómo debe ir la especie? ¿Usted no lo sabe? Yo lo compro por cinta, yo no tengo ni que tocar pescado en la cinta, yo me siento en una tarifa. Allí me pongo y todo lo que va pasando, lo voy comprando y si me interesa el precio, si no me interesa, no lo pongo. Pero usted sabrá lo que carga. Con su talla, su medida y su especie, desde el barco preparado para la cinta, ¿es correcto? Y su etiqueta sale por la máquina. No, pero su etiqueta es por especie. ¿Sale por la máquina? Yo no soy el que meto el pez en el ordenador. Si me meto a esto cabrillas haciendo, por ejemplo, hacer monetes no es mi culpa. Ah, no es su culpa. Ah, es mi culpa. ¡Ah, es mi culpa! No.